Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de The Evil Within 2 Bienvenidos una vez más a la ciudad de Union y estamos aquí con Sebastián Castellanos y esta chica Y vosotros os preguntaréis, ¿dónde diablos estás? Si lo guardaste en aquel refugio y ahora de repente estás aquí con una chica ¿Qué has hecho? ¿Nos ha saltado algo de la historia? No, no nos hemos saltado absolutamente nada de la historia Simplemente quiero haceros un pequeño resumen de lo que he estado haciendo Básicamente he estado explorando el mapa, ahora me dirigí hacia aquí, quería explorar, ver qué son estos edificios Y bueno, lo primero, lo primero que todo, he encontrado esta pistola, una pistola con mira láser Y he descubierto una cosa, al parecer, aunque mejores la pistola normal, en el banco de trabajo las copias que obtengas Se les queda ese... ¿cómo decirlo? Se les queda esa mejora O sea, si tenemos 8 de cargador en esta de aquí, cuando antes teníamos 6 Cuando cogí esta, teníamos ya 8 y 32 de reserva Es decir, las mejoras en el banco de trabajo se mantienen, cambies la pistola que cambies Por ejemplo, si a lo mejor conseguimos una mejor escopeta, se mantendrá el cargador 4, la reserva 4 y el máximo 7 O el daño que tengamos, o a lo mejor el cargador 5, reserva 5, así, ¿sabéis a lo que me refiero? Pues eso, he conseguido esta pistola He conseguido esta pistola También he hecho el recuerdo residual del tren a ninguna parte ¿Os acordáis de la mujer que decía que le perseguía un fantasma y tal? He averiguado otra cosa He estado buscando información sobre este personaje y al parecer se llama Ánima Invencible Cuando nos la encontramos por primera vez Era automático Era sí o sí en ese lugar Ahora, una vez que desbloqueamos, por así decirlo, este enemigo Aparece aleatoriamente en todo el mapa Y si no salimos de la zona de frío Cuando nos encuentre nos mata de un toque Es decir, en cuanto a Sebastián le duele la cabeza y entremos en un sitio lleno de frío Para atrás Hay que ir hacia atrás Salir de la zona de frío y volver a ir hacia adelante Para que si, Ánima Invencible, se vaya Y... poco más Básicamente, cuando me dirigí hacia aquí, he rescatado a esta chica Unos monstruos venían hacia ella Y la he rescatado He entrado aquí He hablado con ella No he podido iniciar la capturadora Porque estaban hablando ya Quería enterarme y digo Bueno, pues os hago un resumen de lo que me ha dicho Básicamente, no recuerda quién es Eh... Lo único que recuerda es que estaba con una psiquiátrica Con una psiquiatra asiática Y de repente dice que se despertó en este pueblo Con una ropa que nunca ha llevado Con una vida que nunca ha llevado Y con un marido cuando ella no está casada Diciéndole que huya De repente se ha encontrado aquí Y no sabe nada Y vamos a hablar con ella Porque tenemos líneas de diálogo que preguntarle Vamos a preguntarle sobre Lily Estoy buscando a mi hija Se llama Lily Y tiene seis años No he visto ningún niño por aquí Solo esas cosas Maldición ¿Seis años? Oh, lo siento señor Pobrecita Pobrecita Perdida aquí Ojalá pudiese ayudarle Yo también Pero no descansaré hasta encontrarla Joder ¿Así que te despertaste aquí hace unas horas? ¿Sí? Horas, días Es que tampoco sabe el tiempo que lleva aquí Así que lo último que recuerdo es estar en esa oficina ¿Qué oficina? Necesitaba dinero y respondía a un anuncio de un estudio sobre el sueño Mobius Mobius la cogió ¿Te suena de algo el nombre Mobius? Creo que no Encima les quitan como O les quitan los recuerdos sobre Mobius Para que no los denuncien O no sé qué historia, tío Pero fueron los de Mobius los que la metieron aquí No los recuerdo, tío ¿Qué puedes contarme sobre esas cosas de ahí fuera? No sé nada Solo que te matarán si tienen la oportunidad Sí, bueno, que lo intenten ¿Sabes de dónde vienen? El tipo que decía ser mi marido empezó a hacer cosas raras Miraba hacia atrás, hacia algo que yo no podía ver De repente empezó a gritar y a cambiar Su piel borboteaba Fue horrible Su transformación Exacto, que hace que cambien de esta forma Rubik Rubik era el que cogía todo el mundo de dentro O de los recuerdos de cada uno de los participantes Y todo enemigo se transformaba en lo que Rubik quería Aquí escapa nuestro control Pero bueno La chica también nos ha dicho que cojamos todo lo de la casa Que nos haga falta Tenemos ahí munición que no podemos coger Porque ya estamos llenos No hay nada más Y A donde yo me dirigía Vale, antes de la misión principal A donde yo me dirigía Es A una casa enorme Ojalá pudiese hacer más por ella Pero encontrar a Lili es lo mejor para todos Quería dirigirme A esto de aquí Es lo que quería encontrar Fijaos Fijaos, eh Un arma con mirilla, láser, tío Es que Uf Me ha dado la vida Aquí Aquí es donde yo quería venir Aquí que encuentro Es que Tenía curiosidad Tenía muchísima curiosidad Por venir aquí Uf Esto me dice a mí Que va a ser algo chungo, ¿no? Cerrado No, me lo creo Un edificio tan grande Cerrado Por algún sitio Esto tiene que entrar Mira, mira Hay cositas de Mobius aquí, eh Por algún Sitio Se tiene que entrar Vamos a buscar una escalera Vamos a rodear todo esto Por algún sitio Tiene que estar, tío La entrada, digo Nada Mira, 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 mira Aquí está la escalera Perfecto Perfecto Vamos a ver Qué es lo que esconde este edificio Uh Mira aquel Tío Está tiquito, eh Está luego Mira, ahí podemos subir también Luego lo miraremos Primero quiero explorar esto Brazos y piernas Wow ¿Y esto? ¿Y esto? No puede ser No puede ser ¿Otra cámara, tío? No Wow Wow, wow, wow Vamos, Sebastián Ahí está Hostias, chaval ¿Habéis visto cuando le he metido el tiraco en el ojo Vamos a recargar Esto está lleno? Esto está lleno Un montón de sangre Esto está lleno Hostias Munición Una bolsa De escopeta, tío Maravilloso Aquí tenemos una jeringuilla Aquí tenemos una jeringuilla Bolsa, tío La bolsa La bolsa De escopeta Sí, señor Ahora podremos almacenar más Y de verdad Que aquí no puedo entrar, tío Qué puta rabia Pero bueno Quiero subir ahí A ver qué hay Esto no estará cerrado por fuera, ¿no? No Vale Pues vamos a bajar de aquí Yo creo que podemos tirarnos tranquilamente No nos vamos a hacer nada Y antes de ir a por Lily Porque Creo que ya he explorado esto Aunque no sé si Algo por aquí Algo habrá por aquí Quiero mirar esto primero A ver qué hay aquí Porque parece ser que aquí puedes ¡No! No, tío Entra, Sebastián Por favor Bueno, sube Que te puedes colar igualmente Es que igualmente No puedo subir Si quiero por la escalera Puedo ir directamente desde aquí Vale ¿Sólo esto? ¿What? Misteriosa réplica de arma ¿Crees que has visto esto antes? Aunque no consigues recordar ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo o dónde? En cualquier caso Te parece estupendo Así que decides guardarlo En tu habitación ¿Qué coño? Es un Misteriosa réplica de arma ¿Son lanzacohetes? ¿Son lanzacohetes? ¿Son lanzacohetes? ¡Eh! ¡Un hacha! Bájate, Sebastián Sebastián Bájate Quiero coger ese hacha Vale Bueno, vamos a seguir explorando ¿Vale? Quiero ir sobre aquí, tío Primero Eh, gracias Por lo que veo Este tío va colocando Armas Uy, armas Cámaras Por aquí A ver Esta casa ¿Puedo entrar? No No puedo entrar En esta casa ¿Dónde está lo de Lili? Justo ahí enfrente, tío Pero ahí hay otra casa También, ¿eh? Uh, uh, uh ¿Y esto? ¿Qué? Revista con el detective Sebastián Castellanos ¿What? Detective ¿Podría hablarme de aquel día En el hospital psiquiátrico? Ya se lo he contado Muchas veces Repasémoslo Vamos Vamos a ir Vamos a ir ¡Wow! ¡Hostias! Esto no me lo esperaba Eh, coge Bueno Hay que entrar en esta casa, tío ¡Hostias! Pues menos mal que me acerqué Cedar Avenue 345 ¿Estará aquí dentro? ¿Cerrado? ¿Cerrado? Entonces ¿Por dónde Es? ¡Qué mala pinta tiene ese colchón Con esas manchas amarillas! De verdad, ¿eh? Vale Por aquí puedo ir Por aquí también Abre Vale ¿Qué es esto? Un tubo de metal Vale Fusible ¿Qué? ¿Es esto? Petición de evaluación psicológica Del DPCK Fecha 17 de noviembre de 2014 Detective Castellanos Tras lo sucedido En el hospital psiquiátrico BICON En octubre del 2014 La normativa del departamento Requiere que atienda Una evaluación psicológica obligatoria Preséntese en la división De normas y formación Para concretar su evaluación De aptitud para el servicio Duane Wright Servicios psicológicos de la policía Nota manuscrita Sebastián No debes preocuparte por esto Solo tienes que marcar Unas cuantas casillas Y responder algunas preguntas El procedimiento estándar Jim ¿Qué demonios hace esto aquí? Eso mismo digo yo ¿Y ya está? Y está ahí la voz de Lily ¿Ya está? ¿Era esto? ¿No era nada más? Pero... Esa es la cosa ¿Qué cojones hace? ¿Qué cojones hace? ¿Qué cojones hace? ¿Qué? ¿Cómo que se ha cerrado? ¿Está la tela encendida? Archivo número 15 Entrevista con el detective Sebastián Castellanos ¿Qué? Detective ¿Podría hablarme de aquel día En el hospital psiquiátrico, Pico? Ya se lo he contado muchas veces Repasémoslo una vez más Más que una entrevista Esto parece un interrogatorio Por favor Detectivista Pico Ese soy yo Sí ¿Qué diablos? Esto está cerrado ¿Qué coño, tío? Esto también está cerrado No puedo salir Me cago en la leche ¿No puedo salir? ¿Y por aquí? Pero Estoy encerrado ¿Qué? ¿Qué coño? Informe psicológico roto Parte superior Archivo 15 Evaluación psiquiátrica Del detective Sebastián Castellanos Aunque libre de cargos Por las desapariciones Del detective Oda Y de la detective Junior Kitman Las declaraciones Del detective Castellanos Acerca del incidente En el hospital psiquiátrico Bicón Han sido vagas Y evasivas Aunque al principio Se mostraba reacio A hablar Con un especialista En salud mental El detective Castellanos Acabó sincerándose Respecto a lo sucedido Aquel día En mi opinión Profesional Sufre delirios Paranoicos La reciente muerte De su hija Combinada con lo que Sucediera en Bicón Parece haber afectado Su sentido de la realidad Recomiendo que El detective Castellanos La parte inferior Del documento Ha sido arrancada Recibimos una llamada Pasaba algo En el hospital Psiquiátrico Bicón Entramos Pero no era El hospital Era Otro sitio ¿Estás seguro De que eso es Lo que vio? ¿Qué? Mi historia No va a cambiar Joder En su lugar Era como el infierno Un mundo distinto Y todo esto Ocurrió En el hospital Acabo de decir Que no Dios Y que no lo entiendes Entiendo Que ha sufrido Un estrés Considerable Eso fue la terapia Que me obligaron A hacer después ¿Qué? ¿No puedo salir De aquí, tío? ¿No puedo salir? ¡Cojón! Pero 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 ¿Cómo puedo salir De aquí? ¿Cómo puedo salir De aquí? ¿Cómo cojones, tío? Salgo de aquí No, en serio, tío ¿Qué? Solo fue Un delirio febril Un producto De su imaginación No fue Un sueño Estaba en la mente De un asesino Pero tan real Como lo es usted Podría ser Pero ¿De qué sirve Aferrarse A esa versión De la realidad? Quizá Si le abrimos Los ojos Ante esta noción Las cosas Le irán mejor ¿Qué? Estaba analizando O es que Sabía algo Que yo desconocía Vamos a ver No puedo entrar Aquí No puedo salir De aquí Esto es como Un hospital Never forget Nunca lo olvides No puedes dejarme aquí Rubik 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 Madre Madre mía Que mal rollo Una diapositiva Beacon Malos recuerdos Del pasado Eh Gua tío Mira y se pone Con las bandas negras Como si Como si fuera El antiguo ¿No? Beacon No puedo Haber vuelto ¿Cómo? ¿Hemos vuelto A Beacon? Hostias Tú Se ha puesto Como en En el primero Buah El primero Antes tenía Estas bandas negras Pero ahora Puedes Ahora puedes Elegir Si quieres O no tenerlas Buah tío Que guay Que chulo ¿No? ¿Somos nosotros? ¿O es Joseph? No somos nosotros ¿No? ¿Qué coño? Laura Dios Que loco Oh Sebastián Que puta locura Uff Un gel rojo Esa es otra De las cosas Que quería deciros Si tío Solo eran recuerdos ¿Qué? ¿Kidman? Si 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 bueno Pues parece que no Que le da igual Que sea nuevo Espero que no ocurra Otra vez Esto ya es Bastante malo No quiero tener Que revivir El pasado Una y otra vez Esa es otra No puedo distraerme Debo encontrar A Lily Ahí, ahí Esa es la actitud Sebastián Lo que os estaba diciendo Encontré Otros líquidos rojos Donde el tranvía Cuando estaba Explorando Y tal Este arpón Está lleno Vale Los Geles rojos Ya sabéis Para que sirve Sirve para Desbloquear En La barra de habilidades La barra de mejora Del gel verde Sirve para mejorarlo Vale Eh Creo que ya no nos queda Nada más por ver Así que Vamos a ir aquí Vamos a ir por fin A por Lily Que está en peligro De una maldita vez Yo creo que ya No me hagas cosas raras Yo creo que ya lo hemos visto todo Uy Me cago en la leche Ahora No he mejorado mi puntería Eh Con respecto A tener Una mirilla Laser Ostias Que susto Que es Que es esto Tío Vale Es una especie De pequeño depósito De gasolina O algo Ostias Tú me creía Que era un bicharraco Super gordo De espaldas De verdad Lily Corría hacia allí Y esto Huellas Hacia donde fue Una mancha De sangre Si Esperemos Se desplaza Ahí Se ha desplazado aquí Vale Pues vámonos Vámonos para allá Este capítulo 3 Se está haciendo Super largo Entre misiones secundarias Encontrar armas Y cosas así Se está volviendo Super largo Me gusta Me gusta La verdad Me gusta Aquí está Vale ¿Dónde fuiste Lily Pequeña? Vale Fuiste hacia allá Parece que paro aquí Para esconderse Si Tiene toda la pinta ¿Y esto? ¿En serio? En el almacén Uy 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 Sebastián Deja Deja de que te Deja de buguearte Sebastián Mira Aquí tenemos Balas de pistola Estupendo Uy Vale No pasa nada Joder Deja de moverte Cago en la leche Tío Es que No paran de moverse No se están quietos Nuevo tutorial Derriba Derriba El bidón De todo Ah Derriba El bidón Lo derribamos Disparamos Y se queman Todos Entiendo Vale Vamos a explorar Este sitio Que tiene pinta De grande Una botella Está llena Lo tenemos Lleva un hacha Le voy a meter Con el hacha Porque básicamente Tiene otra What Suelta ¿Dónde está el hacha? ¿Dónde? ¿Dónde está el hacha? En serio Perdí el hacha Bueno Vamos a mover esto Que parece ser Que hay que colocarlo aquí Para subir aquí ¿Qué tenemos? Hmm Interesante Un tejadillo Sebastián Por favor Vale Piezas de armas ¡Uh! Munición de escopeta Munición de pistola Está todo cargado Más escopeta Nada más aquí Esta la dejamos Muñeco Aquí no hay nada Más munición Una Obviamente Había alguien Golpeando el camión Golpeando este camión Y no sé si aquí detrás Podíamos No Sebastián Abre Uff Mala pinta tienes Compañero Vale Pues aquí no está Lily Al menos no es en este camión Vamos a mirar en este O espera ¿Podemos subir en él? Sí Quédate quieta Vale Una menos Una menos Más escopeta Quita de mi puto camino No hombre Ardez 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 Uff Patear Disparar Y quemar Vale Tenemos un hacha Aquí tenemos esto ¿Y tú qué me dejas? Pólvora ¿Y aquí dentro qué hay? Abre Aquí dentro ni nada Cuerpos desmembrados ¿Eh? ¿Y esto? Hmm Espero que eso funcione Vale Activamos eso Vale 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 Sube 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 Uy ¿Qué hay aquí? Buah La escalera Aquí hay un taller Vale Pero esto Es para entrar aquí Camiones Treadwell Se llama esto Vamos a bajar Porque aquí podemos abrir esto ¿Y aquí qué tenemos? Pólvora ¿Y aquí? Uy Máquina misteriosa ¡Esto es de Wolfenstein! ¿Crees que has visto esto antes? Aunque no consigues recordar ¿Cuándo o dónde? En cualquier caso Te parece estupendo Así que decides Guardarlo en tu habitación ¡Vale! ¡Hostia! Son coleccionables Easter eggs Tío Eso es de Wolfenstein Entonces el bazooka El bazooka Tiene que ser de Fallout El bazooka Este Fallout Seguro ¡Hostia! ¡Estú qué grande! Vale 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 ¿Y aquí qué tenemos? Unición de pistola Y nada más ¡Hostia! ¡Estú qué grande! Tío La maquinita del Un perro robot De Fallout Tío Vale Y ahora aquí Si abrimos esto ¡Ajá! ¿Lily? ¿Ha sonado Lily? ¡Uf! ¡Tío! ¡Shh! ¡Mierda! De verdad ¡Qué puto susto! ¿Lily? ¿Dónde estás? ¡Uf! Mala pinta, ¿no? ¡Lily! Venía de arriba ¡Uy! ¡Ehm! Habéis visto que se ha distorsionado ¿Eh? Porfa ¿Qué ha sido eso? ¡Uh! Vale, vale, vale Vale, es por ahí Vale, vale, vale Déjame Déjame explorar Nada Y aquí supongo Que no puedo abrir No Vale, pues entonces Es aquí Vale Probablemente se arrastró por aquí Tengo que pasar Quita el madero Es un simple Es un simple madero Es una niña valiente e ingeniosa No le va a pasar nada Solo tengo que encontrarla Sí, bueno Sigue siendo una niña, ¿sabes? Con un montón de monstruos Por aquí sueltos No sé tú Pero peligroso es un rato Si es peligroso para ti Imagínate para Lily Una pierna, tía, aquí Anda, mira por qué no se abre Oye Mira por qué coño no se abre Vale Tenemos esto aquí ¡Uf! ¿Qué cojones, tío? Han salido huyendo What the fuck ¡Uf! ¡Coño! Cago un... Tú Oye Gracias Vale Muérete Madre mía Qué puto infarto me iban a dar, macho Tenemos que subir arriba Vale Venga Ya tenemos un hacha Arriba, Sebastián Vámonos ¿Cuánto llevamos? ¿De capítulo? Treinta y tres minutos No llevamos... Bueno, la media Vale Vámonos Uf, por favor Que esto no sea de frío Voy a mirar Pólvora Vale Ahí está la muñeca de Lily Vale, vale Una cosa ¿Y aquí qué? Vale Tenemos un banco de trabajo Piezas de calidad ¿Cómo vamos de vida? Vale Tenemos aquí una jeringuilla Así que voy a usar esto Y cogemos otra ¿Y esto qué es? Informe número 00654 Desacoplamiento Asunto Informe de infraestructura A las tres Esta tarde se ha producido un evento Que ha provocado un seísmo La comprobación del sistema Revelun Desacoplamiento Del núcleo Hemos enviado un equipo de recuperación Para una exploración inicial Se ha enviado un informe A la sede de Mobius Antes de perder contacto Con el exterior Cuatro y media La localización del núcleo No ha tenido éxito Se ha producido un desplazamiento Temporal menor Pero sin daños estructurales importantes Los ciudadanos comienzan a hacer preguntas Al centro de asistencia telefónico Las seis El núcleo sigue desconectado Se han formado fisuras menores En la zona del ayuntamiento Los ciudadanos no pierden la calma Pero crece la inquietud Perdemos el control atmosférico La temperatura cae en picado Las once Otro desencadenante sísmico La fisura del ayuntamiento Se vuelve crítica Separación inminente Si no se restablece el núcleo El equipo de Alfa de Mobius Ha llegado para ayudar En la búsqueda del núcleo Se ve que es un informe De cuando Parece ser que Lily Desapareció Vamos a hacer una cosilla Vamos a venir a fabricación Vamos a crear balas Vale, todo esto está muy bien Mejora de armas ¿Qué tenemos? 75 Vale, vamos a intentar Llevarlo todo al número 2 Vale, 80 Y esto 120 Vale, pistola Escopeta, perdón Vale, esto nada Nada 60 Vale Me sirve Me sirve Ya está todo en el nivel 2 Casi de la escopeta Excepto El daño También quiero llevar al nivel 2 Obviamente La cadencia de tiro de la pistola Y eso de ahí abajo Esto está casi Y la ballesta también Debería ir mejorándola Vale Pues ¿Todo más? Vale, ahora sí Munición de De eléctrica Vale ¿Aquí qué? Uf Munición de escopeta De pistola ¿Las dos juntas? Yo voy a sacar la escopeta A ver ¿Qué tenemos? Una muñeca Lili Mira aquí Se escondió Detrás del Detrás de la mesa Y del palé ¡Hostias! Ese es el fotógrafo Es el fotógrafo, tío La persigue el psicópata De la cámara, tío El asesino de la cámara Se Walili no salgas Hijo de puta La cogió él El asesino de la cámara El puto asesino de la cámara Tiene a ti y a mi pequeña Estaba tan cerca Maldita sea Calma Piensa Tienes que salvarla No llegan más señales Al comunicador He de encontrar otro camino Has obtenido la muñeca de Mayra Secuestrada Espera, espera Un momentito Vale Llamamos a O'Neill Supongo Sí ¿Qué coño? Vale, toca salir Pero Primero Quiero mirar En objetos clave Muñeca de Mayra Mayra es esta muñeca de sí misma Es uno de los juguetes favoritos de Lili O sea, sé Es una muñeca De la propia Lili De Mayra Y supongo que la que vimos Al principio Cuando Lili Nos dijo que se le había roto la cabeza Seríamos nosotros Supongo Vale, hay que salir fuera Supongo que hay que bajar De aquí Vámonos No me gusta esto Suena la música Del fotógrafo ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué coño? ¿Qué es eso, tío? ¿Otro del equipo? ¿Qué? ¿Qué? Vandalfig No, no No es del equipo No es del equipo Pero Se lo ha cargado Uff Cada vez que creo que se terminan Se alargan, ¿eh? Sonríe para mí Ahí estás Pero ¿Dónde está Lili? No puede escaparse De nuevo Uff Tranquilo Vale ¿A dónde coño va? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? La niña ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño? Sebastián, prepárate ¡Uf! Dios Morid Cabrones A ver Onil Sí Puto gilipollas No Pero sé quién la tiene Y tiene poderes como nunca he visto aquí Pero le perdí la pista Creo que puedo ayudarte con eso He captado una frecuencia que no había visto antes Viene del ayuntamiento Estupendo ¿Y dónde está? Levanta la vista ¿Ves un edificio con una torre con un reloj? Sí ¡Uf! ¿Y cómo demonios es un problema? Eso digo yo Es un poco complejo Vuelve aquí y te lo explicaré Vale Vale, tenemos que volver No Tenemos que volver con Onil ¡Buf! 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 ¿What? ¿Respawn de bichos? Dios Ese me da muy mal rollo, tío ¿Sí? ¡Respawn de bichos! Bueno Vale, a ver Aquí había munición que podíamos rapiñar Ahí había otra de escopeta Sí, exacto Vale Eh... Hemos de volver con Onil al refugio Así que Iremos Al refugio Iremos ahí Y básicamente Nos... ¡Uy! Mira dónde estaba el hacha Ay, que el refugio está para atrás Bueno, he salido de aquí Así que Era lo que quería Eh... Iremos para allá Y guardaremos Antes de hablar con Onil Y con nadie Vamos, espero que no me... Que no se ponga a hablar Justo cuando quiera guardar Uf, tranquilo, Sebastián Tranquilo, respira, respira 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 Uf El respawn de bichos puede que sea muy intenso, eh Uf Y más chungos Vale, aquí no hay nadie Uf, plantita Vale Puede que sea respawn de bichos y de materiales Lo que es factible, eh Vale Salta Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Vale Refugio Perfecto Vamos a venir aquí para guardar Uf, nivel bajo de la batería Mira Respawn de cosillas Está lleno todo Sí, hola Onil Mira, esto también aquí Nada ¿De verdad? No da porquería Vale Eh, podemos fabricar algo Podemos Mejorar algo Tenemos 30 100 100 100 100 100 50 Pues nada ¿Y de fabricación qué? ¿Cómo andamos? Andamos guay Pues nada más Sí, nada más Sí, nada más Vale, pues Vamos a guardar la partida Y chicos Chicas, ya en el próximo capítulo Seguramente Inicie El nuevo capítulo Habiéndome gastado los geles Y demás Así que Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no os ha gustado Compartidlo con vuestros amigas O dadle favoritos si os ha gustado muchísimo Suscribiros al canal Para seguir las aventuras De Sebastián Castellanos En este The Evil Within 2 Y ya sabéis Si os gusta el canal Os gusta The Evil Within Os gusta Resident Evil Os gusta Final Fantasy Kingdom Hearts En fin Las series que tengo en el canal Y queréis ayudarme a crecer Lo único Que os pediría Y os estaría eternamente agradecido Sería que Como siempre Suscribiros Y darle like a los vídeos Y también Que compartáis el canal A gente de vuestro entorno Amigos Familiares Conocidos Redes sociales Como podáis Os estaría eternamente agradecido Y obviamente Todos creceremos Mucho más En este Nuestro canal Para disfrutar De las historias De los videojuegos Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el siguiente capítulo De Evil Within 2 Hasta otra zagales